Hoy en Farmacius.com os presentamos Iraltone Aga Plus de Cantabria Labs, un complemento alimenticio pensado para frenar la caída capilar crónica severa y para recuperar la densidad del cabello a base de extractos de plantas como la serenoa repens o el aceite de semilla de calabaza, junto a las vitaminas, minerales y antioxidantes. La alopecia hormonal es el tipo de caída capilar que más afecta a las mujeres. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la vida el cuerpo de la mujer se ve sometido a diversos cambios hormonales, la toma de la píldora anticonceptiva en cada menstruación, durante el embarazo y sobre todo durante la menopausia. Este tipo de alopecia hace que se caiga el pelo de forma difusa por toda la cabeza, notando zonas de menor densidad, clareo y afinando la fibra capilar. Sus ingredientes actúan frente a inhibidores de la alfa reductasa, uno de los principales factores por los que aparece la pérdida de la densidad capilar. Sobre todo es responsable de la caída del pelo por factores hormonales. Por eso es ideal para el tratamiento de la caída en mujeres. El extracto de serenoa repens actúa inhibiendo la 5-alfa reductasa, que es la enzima responsable de la caída de la fibra capilar, de modo que conseguimos mantener el cabello en el folículo durante más tiempo. El aceite de semilla de calabaza, rico en ácidos grasos, nutre el cabello ayudando a su conservación, reforzando la fibra capilar y consiguiendo que salga más fuerte. La biotina y las vitaminas B5 y B6 ayudan a mejorar el desequilibrio hormonal causante de la caída. Las vitaminas C y E junto con el selenio actúan como antioxidantes frenando el daño oxidativo. De este modo su fórmula nos ayuda a frenar la caída aguda, mejorando la densidad capilar y fortaleciendo la fibra capilar, que mostrará un mayor engrosamiento. Recomendamos estas cápsulas a mujeres con pérdida severa de cabello o que noten que su pelo está debilitado y sería ideal reforzarlo con otros tratamientos para la caída del cabello de iraltoni, como el champú fortificante. Puedes tomar una cápsula al día por la mañana junto a un vaso de agua. Estas cápsulas están formuladas sin gluten y sin lactosa y no están indicadas para embarazadas o durante el periodo de lactancia. Recuerda que debes respetar la dosis diarias recomendadas por el laboratorio. Debes tener en cuenta que los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este producto en un lugar fresco y seco y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Y recuerda que si quieres comprar iraltoniaga plus está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.